¡Uh! Buenas fans de los youtubers inactivos aquí, está de nuevo Filbar en un nuevo vídeo, en un nuevo capítulo de Fate Stay Night y bueno, lo habíamos dejado en el capítulo anterior por aquí en una decisión, si no recuerdo mal, la cual no me respondió nadie solo hubo un comentario y no era en relación a la pregunta del final, así que elegiré lo que mejor me parezca que era creer en Tosaka e ir con Shiver a por casa Oigo el sonido del cristal rompiéndose Escucho de... Escucho algo, escucho sonidos de lucha en la sala de estar Shuro, por favor, dame una orden, no hay tiempo para la indecisión, no hay música, eso es lo que no hay, Shiver No hay música Lo sé Ah, que no había música de verdad, no es que yo no lo tuviese puesto, es que no la hay La acabo de activar, la tenía desactivada, pero la acabo de activar y sigue sin haber música De todas formas, estamos empeorando la situación al retrasar la decisión Iremos por Caster, le dije a Tosaka que cuidara de Ilia Entonces vamos, Monster, te confío en mi retaguardia Estará buen cuidado, Shiver ¿Vale? Es que no va a conducir un quitanieves en mitad del desierto, ¿sabes? Las criaturas desaparecen sin ni siquiera poder aproximarse a ella Son como copos de nieve Entre tantos huesos dispersándose, me siento como en una ventisca Una ventisca de huesos, vaya Me dijo que cubriría su espalda, pero ha sido una necesidad de protegerla Esto me hace más consciente aún de lo gran espada china que es Shiver carga sin dudarlo Hacia la fuente de todos esos huesos Para derrotar al desconocido sexto Servan, que ha invadido esta casa Por cierto, para los que siguen la serie de Pokémon No vayáis a salirla porque todavía no se ha subido el primer capítulo A ver, bueno, sí, se ha subido el capítulo cero, pero Ha salido la regla de los Servan Y eso siempre mola Tiene un 100% de votos Lo cual me sorprende porque el primer día hubo alguien que votó en contra Pero ahora debió de cambiar su voto a positivo Porque vio que no iba a ganar y dijo, pues De uno al grupo grande Shiver se detiene Ya no puede verse al enjambre de guerreros Esto no puede que sea... Sí, esto no puede que sea al final, ¿no? Para nada Esto puede que sea al final Ya que hay alguien ahí de pie Una silueta distorsionada Mierda, Caster es una mujer Una figura llevando una especie de manto que no se puede ver Como si solo ese punto estuviese manchado de negro Es que no sé hacer voz Oh, no Una sombra negra Se ha saltado por un malestar desconocido en el instante que lo... No, 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 no No puede ser Eso es de Heavensville, ¿no? Es decir... Esto no es la sombra de... No, ¿verdad? Es Caster, ¿no? Espero que sea Caster No, sí, es Caster Se le ve aquí el sombrero y la cara un poco así Es Caster Vale, me había asustado Porque pensé que a lo mejor era, ¿sabéis? La sombra esta de Heavensville Los que... Bueno, sepáis de Heavensville Sabéis a qué me refiero Así que era Saber Esta es como la voz de Saber Así que era Saber Ya veo En verdad serés capaz de derrotar a Berserker Mis tropas ni siquiera te ralentizaron La figura ríe silenciosamente Parece que esa cosa negra es el amo de todas esas criaturas de hueso El ser Bancaster Pero... Sin Máster No, no, su Máster es complicado, ¿eh? Si no recuerdo mal No veo ningún señal de un Máster cerca de la figura ¿Caster es igual que el Lancer? Del tipo que se lanza a la acción lejos de su Máster ¿Tú? ¿Se acabó tu contrato? Pregunta a Saber con desagrado Hombre, por poder Ella puede romper contratos, si no recuerdo mal Sí, no era un Máster adecuado para mí Por lo que lo hizo desaparecer ¿En serio? No me lo creo No sé qué tipo de expresión está haciendo Entonces el manto negro Pero Caster contesta con voz fría Asesino de Máster Maldita sea ¿Entonces tú? Por cierto, dejo en la descripción una votación sobre Danganronpa, ¿vale? Another episode Es una serie que quiero empezar a hacer Y no sé si hacerla en YouTube o hacerla en Twitch Entonces he hecho una votación ¿Vale? Para que votéis si queréis que la haga en YouTube o en Twitch Si sale en YouTube La empezaré en cuanto En cuanto Termine la votación, ¿vale? Voy a dar como dos o tres semanas Eso haría que Pasas a ver un vídeo más en la rotación Por lo tanto Tardarían más en llegar los vídeos Es decir Si solo queréis ver la serie de Fate Si metéis Danganronpa Va a tardar cada vez más en llegar El siguiente capítulo de Fate Porque recordad Subo un vídeo cada dos días En la rotación Que sería Phoenix, Fate, Pokémon Y si metemos Danganronpa Sería Phoenix, Fate, Pokémon Danganronpa Y entonces tardarían más en llegar Los capítulos de Danganronpa ¿Vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta Si Sale que se haga en Twitch Intentaré hacer una prueba Porque ya intenté jugar el juego anterior en Twitch Y me fue mal ¿Vale? Y en caso de que Eso No puede ir en Twitch Pues cuando terminemos esta serie de Fate Probablemente Pongamos Danganronpa No del episodio en su lugar Ya está muerto Pero no hay problema con eso, Saber Somos como de almas, ¿verdad? Hay abundantes fuentes de poder mágico Creo que le he cambiado la voz como tres veces Todo lo que queda es Eso Si consigo el Santo Grial No habrá más preocupaciones para mí Así que tú también Buscas a vivir en este mundo No sé qué espíritu heroico eres Pero sacrificarás tu orgullo por eso ¿Así que no crees que trabajar para los humanos Sea renunciar a tu orgullo? Simplemente no podía soportarlo No quiero ser el serván de nadie Por lo que me convertí en el usuario No tienes motivos para criticarme Bueno, pero no podrás durar Ah, bueno, sí Porque absorbe la energía mágica de otras personas Entonces no necesita un máster, ¿vale? Cierto Eso supongo Tampoco tengo interés en tus actos pervasos El cuerpo de Siver se inclina un poco Solo hay cerca de 10 metros hasta Caster Siver debería ser capaz de acercarse a Caster En un suspiro y acabar con ella Qué grosera Intenté venir a dialogar Pero actúas como si no hubiera nada de qué hablar Estás siendo indulgente, ¿sabes? No te sobrecargues al codificar OBS Que eso hace que el audio vaya mal normalmente Y he quitado todo programa Más allá del juego y yo en la OBS para grabar No me jodas No tengo nada que hablar contigo Muere con dignidad Siver pretende matar a Caster Y hace bien No me voy a oponer Caster huele a sangre Apostaría Apostaría a que lo que dijo sobre matar a su máster es verdad Esta incursión también tiene como propósito matar a todos los que hay aquí Yo creo que no mato a su máster, ¿eh? Así que no hay razón para detener a Siver Para empezar, Caster no es un rival para Siver Es decir, ganaría más magia si su máster estuviese vivo Y simplemente le dice Déjame en paz, voy yo a mi rollo Y el máster pues venga va Que ocurra lo que tenga que ocurrir No creo que mata a su máster porque no gana nada Es decir El máster le va a pasar magia y absorba más almas o no ¿Vale? Le va a pasar magia para mantenerse aquí Si mata a su máster, pierde esa magia que le pasa al máster para mantenerse en este mundo Por lo tanto, la magia que está gastando para mantenerse en este mundo Es la magia que absorbe de las personas normales Y quiero decir, si puedes tener todo el... Por decirlo de una... De cierta manera, ¿vale? Si tienes un tanque en el cual metes la energía mágica que robas a las personas Y ese tanque lo vas a utilizar para que tu magia sea más fuerte ¿Por qué malgastar parte de ese tanque, ¿sabes? En mantenerte en este mundo cuando tienes a alguien que ya te mantiene de por sí en este mundo No sé, es como perder magia lo tonto Para empezar, Caster no es rival para Cyber Puedo sentir sus habilidades Caster es la más débil en lo referente al combate uno contra uno OBS OBS En esta situación, Caster no puede hacer nada salvo caer ante Cyber Bueno, quizá algo puede hacer No lo haga Cyber ¿Y ese cambio de decisión repentino? Pero no puedo librarme de ese extraño malestar Esto no es como la premonición de muerte si es esperanza con Berserker Debe ser un aviso psicológico o una alarma acerca de algo malo Me palpita la mano izquierda como si quisiera decirme que Cyber no debe acercarse a esa cosa Además, si nos dice que su Master no está Lo más probable es que su Master sí que esté pero cerca Y entonces dice, oh, yo no tengo Master Pero en el momento en el que se vean problemas El Master atacará desde las sombras o algo por el estilo Para darle la vuelta al combate He dudado demasiado Cyber salta y se lanza hacia la negra sombra La deformada sombra sonríe A Caster no le parece preocuparle el acercamiento de Cyber Otros Atrás Atrás Vale, yo me voy para atrás No te preocupes Vale, lo siento Caster dice algo en un lenguaje que no llego a oír Conjura influyendo al cerebro más que a las palabras La CIA que hace un ruido de la hostia El mundo se distorsiona en un instante No, la densidad del aire cambia solo alrededor de Cyber Sobrecarga al codificar tus cojones OBS ¿Qué? Un gran impacto ¿Por qué? ¿Por qué he pensado en Evangelion? El suelo se hunde Y parece como si algo grande apareciera Desplomándose sobre Cyber Imposible ¿Uso magia sin ninguna acción? No Oye un murmullo como un conjuro Los conjuros desde luego pueden ser apreviados Cuanto más sencilla es la hechicería Más puede uno reducir el conjuro para cambiarse a uno mismo Pero lo que acaba de ocurrir ante mí es magia de alto nivel Ningún mago puede expresar eso en una palabra Es un Servant Servant mago Igual a Gua la hostia Vale Incluso si es posible Debe de prepararse un catalizador de antemano como hace Tosaka Pero aún así Caster realiza una alta hechicería con un solo murmullo Caster no solo está a otro nivel Si no quiero la magia de Caster Esa figura Si es una de la magia de Caster Esa figura no es un simple mago Cyber Cyber está paralizada en el sitio Su pierna izquierda se congela cuando la levanta del suelo No voy a cortar nada de cuando me quejo del OBS Vale En este momento estaba atada a ese espacio No El aire circundante Ha sido transformado en algo como gelatina transparente Quizá la primera y la segunda vez O la cuarta No sé Aunque intente acercarme a ella Soy empujado lejos por una fina película invisible Parece que eso solo está alrededor de Cyber Pero mientras los pies de Cyber no estén en el suelo No podrá moverse Hombre Por poder Podría Puede hacer así con el brazo Y eso ya es moverse Que no se desplaza Es cierto Pero se está moviendo Parece que me has subestimado Cyber No sé cómo eran buenos Eran los magos en tu época Pero yo viví en la era de los dioses Mi magia debe parecer de un maturgia Para los institutos de hoy en día ¿Era de los dioses? ¿Pero qué dioses? ¿Por qué eran dos dioses? Una risa proviene del manto negro Cyber sigue atada a ese espacio Yo veo Así que en realidad eso es todo lo que eres capaz Caster Porque Cyber tiene la cabeza tan grande Es decir, estaba haciendo la miniatura del capítulo anterior ¿Vale? Y cogí al principio Un peneje del juego De Caster Y uno de Cyber Pero Cyber tenía la cabeza como el doble de grande que Caster Y era como Cuando el cuerpo tenía la misma dimensión Más o menos, ¿sabes? Y la cabeza de Cyber era el doble de grande que la de Caster Y dije, pues al final cogí dos Dos imágenes de De Supongo que sacabas del anime En la que Cyber tenía la cabeza un poco más pequeña Pero es que la tenía súper grande, tío Eh Venga Ella escupe esas palabras Palabra Resistencia a la magia Repelé incluso a mi hechicería Pero después tuve que coger otra imagen de Caster Y de Que no fuera del juego Porque la Cyber que cogí Tenía la cabeza mucho más pequeña que la Caster Entonces era como Ya, ya El mando negro retrocede Después de cancelar la magia de Caster En un instante Cyber se lanza a la velocidad del rayo OBS OBS Pero yo Estatús Caster Eh Fuerza E Resistencia D Agilidad C Energía mágica A Plus No tiene sentido Suerte B Tesoro heroico C Creación del territorio Crea un área en el que es ventajosa para uno mismo como mago Permite la Creación de un templo superior a un taller ¿Qué dices? Permite la creación No, 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 no No, no, no No te acerques No te acerques, no No lo hagas Cyber alza su espada Ya se encuentra a la distancia de ataque Pero no te puedes meter en el campo de Caster Que mueres No, no lo hagas Cyber Pero corra hacia Cyber impulsivamente ¿Qué? A que la ha jodido Cyber se para de repente No es que Caster haya hecho algo Cyber siente algo de Caster y se detiene Tú Cyber intenta esquivarlo inmediatamente Pero Caster debe haber escondido algo en el suelo Pues Manos huesudas emergen de él y agarran los pies de Cyber No No esperaba que pudieras prevenirlo Pero se acabó Cyber Un filo emergente de la negra capa de Un filo emergente de la negra capa de Caster Es una Oh, es la daga esa Es una daga de formas extrañas Es delgada y frágil Una hoja inadecuada para matar Pero Cyber detesta el arma Y Caster la blande como si fuera su carta del triunfo Cyber debe de estar sorprendida Teniendo sus pies atados al suelo Ni siquiera arrepene la daga Y la recibe asombrada Ha cancelado nuestro contrato ¡Maldita! ¿Qué? Si te has vuelto a meter en medio Puedo oír la voz de Caster detrás de mí No puedo ver su expresión con esa capa Todo lo que puedo hacer es ponerme enfrente de Cyber Y recibir el golpe por ella Pero no lo hice bien No tuvo el valor suficiente para recibir el ataque directo Por lo que pensé que sería más seguro si cubría a Cyber Y la rodeé con mis brazos para protegerla Como resultado la daga de Caster se incrustó en mi espalda Bueno Ahora ya no tendrás una espalda tan bonita como la de Archer Me aguanto las lágrimas de dolor Y agarro más firmemente a Cyber No sabría decir qué palabras me dijo al oído Antes de que pueda decirle que se aparte Cyber debe de haberlo entendido Mi cuerpo se mueve Cyber se hace a un lado Como para deshacerse de las manos del suelo Y soy arrastrado junto a ella No te preocupes Tienes la protección de la daga Digo, de la daga De la vaina ¡Sero! ¡Tú herida! La voz de Cyber De nota urgencia A pesar de que me poso en el suelo delicadamente El dolor de mi espalda solo incrementa Es como si cortaran mi espalda Y después me atravesaran Esos dolores como si derramaran aceite hirviendo Por mi herida ¡Sero! ¡Aguanta por favor! ¡Sero! Supongo que es presa del pánico Pero la rara voz elevada de Cyber Hace que me calme un poco ¡Ey! ¡Puedo oírte! ¡No grites! Solo duele No es nada Mejor ocúpate de Caster Asintiendo con mi cabeza Le señalo donde debería estar Caster Sí Ahora mismo termino con esto Aguante un poco más Por favor Por cierto Ya terminé de ver Lore, el malo Y Nisei Y mola un montón El momento en el que la La chica esta Que es como una especie de Clon de Saber O algo así Eh... Quiere desatar el La lanza de... ¿Cómo se llamaba? Lanza de Gugnin O eso... O eso era la que utilizaba Monokuma No me acuerdo Eh... El Katsuki quiere utilizar una lanza Y... Y se mete como una especie de Trance raro En el que... Eh... Es como que va respondiendo preguntas Y tal Y la voz que le hacen las preguntas O que... No me acuerdo como era Era como... Eh... Primero era una voz robótica Y después había otra voz ¿Vale? Eh... Que decía como Esto es noble No sé qué Y tal Y esa era la voz de Saber Mola un montón Porque era El clon de Seire Eh... ¿Entonces es tu tesoro Eroico, Kastor? La voz de Saber Suena amenazante La sombra negra Chasquea su lengua En señal de irritación Y alza la daga Deforme en su mano Sí, como puedes ver Está pillada Y no puedo matar A nadie con ella Pero como habrás notado Es una marca mágica Destinada a ser poderosa En un solo aspecto ¿Eso no es su tesoro ¿Verdad? Si no deseas tocarla Te sugiero que no te acerques A mi Saber A pesar de que dijo eso Puedo notar que Kastor Ha perdido la compostura A pesar de lo poderosa Que es Kastor Cuanto más tiempo Use magia Menos capaz será De herir a Saber No importa Que tiempo de ese tesoro Heroico sea esa daga Ahora no le servirá De nada Contra Saber No te preocupes Saber Ese secreto ha sido descubierto Ahora deberías ser capaz De derrotarla Sin ningún problema Le digo apretando los dientes Oh, ¿está bien eso Saber? Directamente ahora Puedes acorralarme Pero ¿Quién protegerá A ese chico Mientras lo haces? No creo que sea necesario Que diga esto Pero la única inmuna A la magia eres tú Puedes imaginar Lo que le haré Si ese muchacho Si me acorralas Maldita Esclama Saber Desde el alma El sonido De los huesos Se incrementa Nos están rodeando Mierda Cometí un error Incluso si puedo salvar a Saber No tiene sentido Si estoy así derido Solo Sería una carga Si solo estuviera Saber Kastor No tendría ninguna oportunidad Así que dices Que has venido a hablar Kastor He tomado una mala decisión ¿Qué? Saber Por favor No digas nada Master Por ahora Esta es la mejor opción No La primera opción Era la que me venía Con Saber aquí Y después hubo otra decisión Por lo tanto No puedo haber tomado Una mala decisión Es que el juego Quiere que vaya por aquí Saber baja su espalda Espada Que obsesión Macho Creo que puedo oír a Kastor Reír en medio De los sonidos Que nos envuelven Voy a escucharte Kastor Dependiendo de tus condiciones Te dejaré ir ¿Estás loca? Tengo tu vida en mis manos Si eres tan audaz Quizás debería acabar contigo No me valido el pretes Lo único que tienes Es la vida De mi Master No la mía ¿Ves? Sieber es como el doble De ancha Que Kastor Pero si lo atacas No me contendré Si matas a mi Master Tengo muy seguro Que acabaré contigo Con todo lo que tengo Antes de desaparecer El ambiente se congela Incluso los esqueletos Alrededor de Kastor Se han acobardado Ante las palabras de Sieber De acuerdo No le haré nada al chico Para empezar Mi objetivo eras tú No hay nada malo En dejar libre A uno o dos Masters ¿Yo era tu objetivo En un principio? Si no hay razón Para ignorar A un héroe capaz De derrotar a Berser Que Los únicos servan Que quedamos Somos Lancer Tú y yo Si te conviertes En mi aliada Lancer estará perdido ¿Solo quedan Trash? ¿Entonces Ya han derrotado a Azashi? ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué? ¿Quién sabe? Ella no está aquí Por lo que imagino Ha sido derrotado Es natural Conservar Incapaz De proteger a su Master Que desaparezca ¿Asasín ha sido derrotado? Entonces El Master Del Templo de Ryudou Ya no está ¿Ese no era el de Kaster? Ni siquiera Sabía su identidad Pero eso significa Que otro Master Ha desaparecido Los Servan Restantes Son Cyber, Kaster Y Lancer Quien no se ha vuelto A mostrar desde La primera noche Esta no es más Con la charla inútil Todo lo que quieras Tu tesoro heroico Dame tu espada Si no quieres Que tu Master muera ¿Qué vas a hacer? Que te fuera a servir De nada El tesoro heroico No se ayuda Es decir Haces que Sibir Se quede fuera De la lucha Pero Es el útil Yo soy la única Que puede usar Esta espada A lo mejor No la quiere por eso A lo mejor La quiere Para que tú No puedas luchar Y tenerte Bajo su control Un Espíritu heroico Debería ser capaz De saber Que solo el poseedor Del tesoro heroico Es la única persona Capaz de usarla Oh Tienes razón En ese caso Tendré que contener Tati también No importa Si eres un guerrero superior Puedo persuadirte Para que te pases A mi lado Además me gustas Oh Oh Duras declaraciones Siro Te ha salido Un rival amoroso Será divertido Controlarte Caster parece Estar encantada Me hierve la sangre Deshuyendo el dolor De mi espalda Me levanto Porque ya no te curas Siro No digas Estupideces No puedo dejar Que Sibir Caga bajo el control De Caster Por mi culpa He decidido Proteger a Sibir Si no te hubieras Metido en medio Sibir hubiera caído Bajo el control De Caster Así que has hecho bien Por lo que no puedo Quedarme sentado Por una herida Como esta Tomo la espada De madera Con mi mano Y me encargo De los esqueletos A mi alrededor No Siro La voz de Sibir Denota preocupación Si quieres suicidarte No te detendré Caster Caster En un instante Los esqueletos Han sido derrotados Por una gran lluvia De flechas ¿Qué? Archer No habías muerto Era todo una broma ¿Qué? Nada Ha sido rin Permanezco quieto En la sorpresa Todas las flechas Que han caído Desaparecen Como si fueran Una ilusión Pero no puede haber sido Una ilusión El enjambre de esqueletos Ya no existe ¿Quién ha sido? Castermine hacia arriba Sibir ya debe De haber notado La presencia De ese sujeto Está mirando Sorprendida La cosa Encima del muro ¡Oh! 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 ¿Y por qué lanzas Flechas Gilgamesh? Tú eres de Coger espadas Y lanzarlas Y lanzas ¿Pero flechas? Vale que eres un archer Pero eres un Ese archer Que no utiliza Que no utiliza Flechas El archer De rin Por lo menos A veces utiliza Un arco Si que es verdad Que la mayoría De veces utiliza Las putas espaditas Esas ¿Vale? Bueno Espadas Dagas Pero A veces utiliza Un arco Hay algo inesperado Ahí Un hombre dorado Con la luna En su espalda Un hombre vestido De oro Que está mirando Hacia el patio Con una cruel Sonrisa en la cara ¿Quién? Está en la voz De Siver Caster debe Haberse dado cuenta De que ha destruido Sus tropas Ya que alza la voz El hombre no responde No Ni siquiera se ha percatado De Caster Solo está mirando A una persona A Shiro No A Shiro Al plateado Caballero A mi lado Plateada caballera Suena muy mal Responde Te estoy preguntando Quién eres La voz de Caster Suena asaltada Y con eso El hombre finalmente Mira a Caster Caster da un grito Ahogado Observada por Esos ojos rojos El hombre La mira con frialdad Esa cosa No está tratando A Caster Como una persona Puedo notarle Incluso desde aquí Es natural que Caster El objeto de esa mirada Está aterrorizada Por la presión ¿Por qué te pones En mi camino? Le pregunta a ella Con voz temblorosa Debe de haberse dado cuenta De que será arrollada Si no lo hace Pero No tengo razones Para decirte mi nombre A un ser inferior Apártate de mi vista Escoria Responde el hombre Como un veredicto De muerte Mátala Oigo un chasquido Para cuando me di cuenta De que Es el chasquido De sus dedos La tragedia Y ha comenzado Ah, sí, sí Son lanzas Y espadas No son flechas De repente Aparecen muchas armas Y se lanzan hacia Caster Como disparos De ametralladora Pero no mola Tío Que sea rojo Pensé que al ser Gigames Sería dorado Me confundió el rojo Y que no vi que eran espadas Por eso pensé que eran Las gemas de ring Vale Pero es que Gigames Ataca con La puerta esta De Babilonia Debería ser todo dorado Caster hace el brazo Crea un escudo Una fina película De algo como el cristal Se crea justo encima de Caster Es decir El rojo es para Archer Vale Bueno También para Berserker Y bueno Para Lancer También para Ring Bueno Vale El rojo no es solo De una persona Es de varias Vale Pero Gilgamesh es dorado Tío Igual que Siber es azul Gilgamesh es dorado Caster es Morao ¿Sabes? No sé Assassin Assassin no tiene color La verdad Yo Es que relaciono A cada personaje Con un color Es curioso ¿No? Porque El único que va de rojo Es Es Archer Porque El lancer va de azul Pero aún así Relaciono el rojo con él Porque La lanza es roja Es probable que sea igual De resistente Que el cuerpo de Berserker Pero Al ser de cristal Fue inútil A lo mejor es que El otro es muy fuerte Como está hecha de cristal No puede bloquear Ni una de las armas Que le están lloviendo Y se deshacen pedazos Que por cierto Yo pensé que cuando Al final de Fit Zero Cuando Gilgamer Se transformó Tuvo esa segunda vida ¿No? Que por eso está aquí Pensé Que Que no tendría Los poderes De ser un Servant Es decir Que eso Lo tenía No sé Se había transformado En un humano Normal y corriente Pero no Obviamente sé que Tiene los poderes De cuando era Servant Lo cual No le veo mucho El sentido ¿No? Porque es como Hiciste un contrato Para tener esos poderes ¿No? Y te transformaste En un espíritu heroico Por ello Bueno puede que En el caso de Yagames no Pero en la mayoría Sí Al tener esa segunda vida ¿No deberías de perder Esas ventajas Que ganaste Por hacer un contrato Con el Grial? Porque ya no Eres un espíritu heroico Ya que has renacido Da igual Una voz autónita Si mostrar interés Alguno en las preguntas De Caster Hace pedazos El manto negro No hay piedad El manto es hecho pedazos Mientras es despedazado Vale Pues si aparece Yagames mucho No queda para el final Más lanzas Lo atraviesan Una espada En su cuerpo Una flecha En su brazo Cayendo al suelo Una hacha En su cabeza Cada una se convierte En una letal guillotina Es decir Ya solo queda Gilgamesh Lancer Y ya está La supervivencia Es imposible Caster ha sido Completamente cortada Y despedazada Y ahora aparece Una montaña roja De carne Ala Que te jodan El viento sopla No estoy contento De que me haya salvado Gilgamesh Pero tampoco me quejo El manto negro Que perdía su amo Se va volando Volando a lo lejos El manto destrozado Apenas conserva su fuerza Ahora es todo lo que queda De caster No puede decir nada Ni confusamente Solo observa el manto negro A dejarse en el viento Que por cierto El 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 reyu De De Rin Es igual que el de su padre Pero el reyu de Shiro No es igual que el de su padre Cuando tiene al mismo Servan ¿Sabes? Digo La misma clase de Servan Bueno En este caso El mismo Servan Pero Eso Que Rin Y Y el padre de Rin Tenían los dos Un Archer Y tenían el mismo símbolo Y sin embargo Shiro y Y Y Kiritsugu ¿No? Y tenían el mismo La misma clase de Servan Y el mismo Seman En este caso En ese instante Que insolente Te dije que te apartaras De mi vista Debes de ser educada Y dejarte mandar rápido Dice el hombre dorado Con una voz llena De desprecio ¿Qué? No es una ilusión El manto negro Ondea en el viento Crecen a las negras Intenta alejarse volando Pero es demasiado tarde No sé que es lo que ha hecho Ese hombre Es como una grieta Que atraviesa el cielo Nocturno OBS Una figura En el cielo Que se traga El manto negro Me recuerda Una apisonadora Arrollando a alguien Oh El manto negro Cae Por debajo Está Caster Indende No La tormenta De espadas Se abate Sobre ella Oh El grito Retumba En la noche En respuesta al grito Las espadas Se multiplican Y en consecuencia El grito Se hace más fuerte Caster Caster debe tener poderes Regenerativos Al igual que Saber No puede morir Aun siendo apuñalada Por miles de espadas Por lo que su figura Luce miserable La lluvia no cesa Las armas Cada una diferentes En forma Y ninguna igual A la otra Y no quiero admitirlo Pero cada una De esas armas Equivalente a un tesoro Heroico De un serban Y eso lo sabes Porque No No puede ser Una cantidad Tan ridícula La inmisericorde Lluvia de tesoros heroicos Caster luchando Bajo ella Es Vas a morir Si Acéptalo Morir de forma Tan ridícula No Resulta gracioso No No puede ser verdad Y Y bueno Al menos Ha muerto riendo Podría ser peor Caster Tu muerte ha hecho Que el OBS Sobrecarle Mira si ha sido dramática ¿Por qué no ha sonado El grito De la sello De Caster Gritando ¡Ah! Me muero Y se acabó Con una niebla negra Ocultando a Caster El serban desaparece El infinito ciclo De tortura Que pensé que Duderaría para siempre En realidad Duró cerca de 10 segundos Joder Pues vaya puta mierda ¿No? A pesar de todo Se hiper mira fijamente Al caballero dorado Encima del muro Es un pecado grave Para un simple mago Hablar sobre capturar Al rey De los caballeros Y más para mí Que soy el rey Tales habladurías Corresponder a un don En busca de un tesoro Del rey Bien ¿Cuánto tiempo Siber? ¿Recuerdas la decisión Que tomé? Dice el hombre De manera intimidante Siber no responde Pero su mirada Es diferente A la de antes ¿Por qué esa cara? ¿Todavía no estás preparada? Recordemos Que el Gamés Quiere hacer que Siber sea su mujer Han pasado 10 años Debería ser tiempo suficiente Para decidir Oh vaya Eso es solo para mí Para ti Debería haber sido Como ayer ¿Por qué sabe? ¿Por qué sabe el Gamés? La condición de Siber ¿Qué mujer más estúpida? Haciendo esperar un hombre El hombre ríe alegre Me duele el pecho En parte por ver Esta tragedia Pero más que eso Me duele ver Como este hombre Mira a Siber Con expresión tan ridícula Bueno Ha muerto Tu rival En el amor con Siber Y ha aparecido Otro rival El cual te puede matar En cualquier momento Así que cuidadito Con lo que dices Así que todavía Quedan Así que todavía Quedan seres inferiores Diciendo eso con desagrado El hombre se gira Hacia la mansión Allí Ah no Allí Al pórtico Se encuentra Frente a la sala de estar Donde se hallan Ilia y Osaka ¿Qué es eso? Ilia mira hacia el hombre Como si hubiera visto Un fantasma Estrechando los ojos Sacude su cabeza Mientras dice Que es imposible No ¿Quién eres tú? ¿Eh? Estúpida No lo sabes Soy uno de los espíritus Heroicos Que también conoces Mentiroso Ilia baja del porche Y se queda mirando Al hombre No lo sé No te conozco No debería existir Observando El que no sepa nada ¿Qué? Espera Ilia Mi aviso Llega demasiado tarde El disparo De energía mágica Que lanza Ilia Se dirige recto Hacia el hombre Un ruido Estrepitoso El hombre No hace nada El escudo espejo Aparece frente de él Y refleja el disparo De energía mágica A Ilia ¿Eh? Al haber lanzado Al haber lanzado esa energía En un arrebato De ira No hay forma De que reaccione A tiempo Ilia permanece Autorita Ante la energía mágica Que ella misma Y disparó No No me va Uf Menos mal Eso duele Por poco Por poco Por poco Es salvada Por tu Saga Quien lo bloquee Inmediatamente Ya veo Un extraño híbrido En esta ocasión Supongo que han pensado Un poco Para no cometer Los mismos errores Que la última vez El hombre Mira a Ilia Una mirada tan fría Como la que le echó A Saber Una mirada repleta De posesión No, no, no No, 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 no Te adio Te adio Ilia mira todavía Al hombre Cubierta por Tosata No me importan Tus circunstancias Ábrelo rápidamente Eso es Tú eres la quinta El hombre habla Con claridad ¿Qué clase de efecto Tiene? ¡Ay, no! Ilia se sacude Violentamente Y se desmaya Eso es Eso es todo Lo que ocurrirá Todo lo que podemos Hacer Tosaki y yo Es mirar al hombre Pues comprendemos No No nos está mirando Compartiríamos La suerte de Caster Si alzamos nuestras voces Pero si Vier es diferente Mira fijamente Al caballero dorado En un silencio Diferente Permítame preguntarte Una cosa ¿Por qué estás todavía En este mundo Archer? ¿Tú qué crees? Se viene Intenta encontrar Su voz Tosaki y yo Solo podemos Asombrarnos Por sus palabras No hay por qué no El santo grial Es mío Qué de malo En venir Por lo que es mío Qué estúpido No no es esa clase De héroe No Para empezar Alto Si dices algo más Tendremos que luchar Rey de los caballeros Bueno En principio Esa era mi intención Pero he perdido el interés Este sitio Es demasiado ordinario Para celebrar Nuestra reunión Dicho esto El hombre Se da la vuelta Se da la vuelta Como si dijera Que no tiene interés En nosotros Nos volveremos A encontrarse Mi decisión No ha cambiado Desde entonces Estad preparada Para la próxima vez Que nos veamos El hombre desaparece Con esto Se esfuma la tensión En el aire Y el jardín Regresa su hábito Al silencio Por lo tanto Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Recordad Apoyadlo con un like Un favorito Si este es uno A vuestros míos Favoritos Un comentario Me encanta Leer nuestros comentarios Y dadme las gracias Porque estuve A punto de dejar El capítulo Cuando apareció Archer ¿Vale? Gilgamesh Estuve a puntito De dejarlo ahí En plan El siguiente memos ¿A qué se debe La aparición De este hombre? Así que dadme las gracias ¿Y cómo me podéis Dar las gracias? Además de ponerlo En los comentarios Pues Compartiendo el vídeo Y si sois nuevos En el canal Pues suscribiros Porque podréis Seguir la serie Del Fate De esta manera Aunque bueno Si habéis descubierto El canal por este vídeo Quizás un poquito tarde Para seguir la serie Del Fate ¿No? Podéis verla Desde el principio Hay una lista De reproducción maravillosa Hasta el próximo vídeo Chao ¡Gracias!